Sim de Robles Ay gordita, ya empezaste a joder Ay gordita, que pesada te has vuelto Ay gordita, ya empezaste a joder Robles, ¿me vas a tirar el directo? A ver, a ver No, yo no tiro directos Pitbull sí Ay pitbull, ya empezaste a joder ¿Alguien se acuerda de ese video? Por favor digame que alguien se acuerda Como el de, ay gordita, que pesada te has vuelto Ay gordita, ya empezaste a joder Che, ¿puedes repetirmos a todos la cara de rata? Ay gordita, que pesada te has vuelto Al mío, literal, este era el video ese Y de, ay, ¿cómo se llama? El video ese, que dependiendo de lo que pensás, escuchás Tipo, dependiendo de lo que lees, escuchás Tipo, si vos escuchás, si vos pensás Ay gordita, que pesada te has vuelto Escuchás, ay gordita, que pesada te has vuelto Y si vos pensás, ay gordita, ya empezaste a joder Escuchás, ay gordita, ya empezaste a joder Literal A ver Bien, vamos a escuchar Ay gordita, que pesada te has vuelto Che, ¿puedes repetirnos a todos la cara de rata? Ay gordita, que pesada te has vuelto No hay chance Y ahora Ay gordita, ya empezaste a joder Todos la cara de rata Ay gordita, que pesada te has vuelto Literal Más que nada, ese efecto en el audio seguro se genera Porque se escucha tan bajito Que, y suena, y es la misma frase prácticamente Suena muy igual Y como que vos, dependiendo de lo que escuches Tu oído lo transforma, literalmente Por lo bajo que se escucha Ay gordita, ya empezaste a joder Ay gordita, que pesada te has vuelto Ay gordita Bueno, vamos siguiendo esto Mientras termino de comer Ay gordita, ya empezaste a joder 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 Ay gordita, ya empezaste a joder